¡Sabaneros! ¡Sabaneros! Las reinas se quitaron sus trajes para ponerse la camiseta de Sabaneros. Hola, ¿qué tal amables seguidores de Franja Noticias? Soy Francisco Javier Márquez, el Rincón de las Historias. Me encuentro en el polideportivo Las Delicias en Cincelejo, donde en pocos minutos inicia el juego entre Sabaneros y Deportivo Meta por la semifinal de la Liga B-Play de Fútbol Sala. Acompáñame para que conozcas la historia. La energía del Vive 100 de Corozo no fue suficiente para que Sabaneros venciera a Deportivo Meta en Cincelejo por la Liga de Fútbol Sala. Toma Vive 100 de Corozo, por eso Sabaneros gana, porque toma siempre Vive 100 de Corozo, las 120 vitaminas, proteínas. El arroz apastelado fue servido en casa, pero se lo comieron los visitantes y otra parte los hinchas ansiosos de una victoria en la semifinal. Para que dé fuerza y tenga potencia para hacer más goles y para ser campeón. Bajo el inclemente sol y con la sed de ver ganar a Sabaneros, los hinchas llegaron hasta la taquilla del Polideportivo Las Delicias para comprar el tiquete de ida, con la fe de una victoria de vuelta en los llanos orientales. 5-0 ¿A favor de? Sabaneros. Los niños se vistieron para la fiesta. Deportivo Meta se las aguó. Sin embargo, los Sabaneros siguen agarrados de la mano para clasificar a la gran final. ¿Tú cómo te llamas? ¿Te llamas José? José. ¿A qué vienes aquí? ¿Qué vienes a hacer acá? A ver jugar. A ver jugar. ¿A quién vas a ver jugar? Sabaneros. Sabaneros. Ah, ok. Éxitos. Los vendedores hacían su agosto en julio, quienes ofrecían sus productos llamando la atención de los pequeños sabaneritos. Abolines, rosquitas y abolines. Dentro de la caldera, para algunos aumentaba el calor del partido, para otros bajaba la temperatura con una exquisita arepa de maíz. ¿Qué sabaneros? Los mejores, vean. Las piernas comiendo maíz. Después de escuchar las notas patrias, el juez dio inicio al partido, por lo que algunas hinchas sabaneras aprovechaban para grabar las mejores jugadas del encuentro, mientras que la fe seguía intacta. Marcador, 3 a 0. ¿A favor? A favor de Sabaneros. 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 Con el marcador adverso, los sabaneros seguían apoyando a su equipo del alma, quienes guardaban la esperanza con uno de los goles, pero no les alcanzó para ganar, ante un rival que se marchó feliz para casa. Feliz por haber ganado, ¿no? Es importante ganar. Sabemos que la serie no termina aquí, sabemos que el partido es un partido de doble fecha, se tiene que jugar en la ciudad de Villavicencio, pero dar este primer paso es importante y lo logramos. Deportivo llegó con la meta de ganar, por eso los dirigidos por Hugo López estudiaron las debilidades para contrarrestar las fortalezas de Sabaneros. Nos vamos contentos con la victoria que logramos acá, pero sabemos que no hay nada escrito, que en Villavicencio es otro partido y que la necesidad la tiene Sabaneros y, bueno, van a salir a jugarse en la toda ya. Así que esta semana nos toca trabajar duro para contrarrestar eso y, pues, buscar la victoria en casa. Los hinchas de Sabaneros quedaron con un sinsabor por el resultado, cinco goles por dos en contra, pero que en medio de la furia sabanera, siguen con la fe intacta y aseguran que merecemos la gloria de ser campeones. ¡Gracias!